Propuesta Noticias Para informar a los habitantes de Tlalnepantla sobre la situación del coronavirus en el municipio, el gobierno local, a través de la Dirección de Promoción Económica encabezada por Rafael Valdepeñas, realiza una campaña de difusión en donde se invita a la ciudadanía a seguir las medidas sanitarias establecidas en la Jornada Nacional de Sana Distancia. Debe ser una campaña permanente, esa es nuestra primera obligación, porque salvar una vida a través de esta pandemia es una responsabilidad en conjunto de gobierno y sociedad. En lo que respecta al sector comercial, el funcionario explicó que aquellos negocios que venden productos de primera necesidad pueden operar acatando las normas de higiene pertinentes, mientras que al resto de los comercios se les exhorta a cerrar sus locales para evitar aglomeraciones y posibles contagios. En negocios esenciales se les permite que se ejerza este tipo de actividad. Los que no son esenciales, como lo estipula la Gaceta, estamos invitando a que de manera voluntaria cierren sus negocios para que no haya concentraciones de gente, para proteger la pandemia y no se extienda al resto de la sociedad. Rafael Valdepeñas desmintió un comunicado que circula a través de redes sociales en donde se sugiere el cierre total de negocios en la unidad habitacional El Rosario, por lo que hizo un llamado a visitar los espacios oficiales del ayuntamiento y evitar difundir información falsa. Con información de Propuesta TV, Polo Hernández. Visítanos en www.propuestaenlinea.mx y síguenos en nuestras redes sociales.